Os voy a enseñar una cosa nueva, básica, que voy a llevar todos los días en mi día a día en el bolso. No, no, móvil, cartera, llaves, ¿no? Y esto, ahora. Es un mandito que se conecta a la tele directamente y tiene 200 juegos, así como en 8 bits, así con musiquita. Y es genial porque es enganísimo. Mira, os voy a enseñar lo que viene dentro de la caja, que es lo que es el mandito, que le pones tres pilas pequeñas, y el cable, que se conecta directamente a la tele, ¿ves? A lo de los colores, ¿sabes? ¿Cómo se llama esto? ¿Es rocea? Y eso, vamos a hacer una prueba. A ver, esto se conecta aquí. Y ahora vamos a la tele. Bueno, yo tengo lo de los colores rotos, ¿eh? No os penséis que tengo este apaño que me he hecho aquí, pero esto va directamente a la tele. A ver, vamos a hacer el experimento. ¿Ves? Y ahora lo enciendes de aquí. ¡Tan! ¡Qué guay! Y ahora, 200 juegos. A ver, vamos a probarlo. ¡Qué música es! Y así, en cualquier tele, en cualquier momento, maravilloso. Paso a casa de un amigo y... Oye, vamos a echar unas partiditas. ¡Cómo mola! A ver, más, 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 más. A ver, ¿cómo va a salir, qué va a salir? ¿Qué es este? A ver. A ver, a ver. Oh, Dios mío. No, 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 no. Como mola, ¿no? Vamos, a mí me lo dejan puesto solo para de la música y también me vale, ¿eh? Sí, porque para lo que voy a ir duro en los juegos. Sí, porque para lo que voy a ir duro en los juegos. A ver, ¿qué más? Polis Dog. Eso, eso, quiero ya. Ay, tendré a resetear. Aquí. Como nada, por favor. Qué cosa más simple, ¿no? El joystick y cuatro botones, pero es que horas de diversión, de verdad. ¿Dónde está el perrete aquí? Y hay que excavar ahora. Como mola. A ver. Ay, por favor. A ver, aquí había un diamante, ¿no? Bien. Y ya está, ya no me acuerdo de nada más. Aquí había una bomba, ¿me explotarás y la excavo? Pues sí. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Gracias.